Hola, ¿cómo están? Gracias por haber venido. Ya parece que ustedes han participado en estas reuniones sobre este proyecto de firmador estatal. Habíamos estado en un grupo más pequeño para definir muy en detalle el trabajo que vamos a realizar, pero como ya nos terminó la fase con un desarrollo muy interesante, también les vamos a presentar hasta dónde hemos llegado y cómo queremos seguir. Y queremos que todos tienen su punto de vista sobre el trabajo que se realizó, sobre el rumbo que tenemos que seguir y sobre las propuestas de apoyo. Entonces, el problema para iniciar, ¿cuál es? Tenemos, como bien saben, desde un año la firma digital que está en vigencia, hemos emitido como 2.000 certificados aproximadamente, la mayoría son exportadores que usan la firma digital para sus frantes de exportación con la aduana, y donde se utilizan token que han comprado a la aduana y un software provisto por la aduana también, que es una aplicación local, y que es el token para firmar los documentos, pero también se conecta a su sistema web de administración de todos sus frantes. Entonces, ellos han hecho un desarrollo para esta parte. La GTIC, la AXID, más o menos en combinación, hemos también desarrollado un poco el mismo tipo de software para poder, desde un sistema web, acceder al token para firmar documentos o recuperar cosas al navegador. Y, bueno, en verdad, todas las entidades que van a querer usar una tiquita para entender que es el mismo tipo de trabajo, la realidad del grupo es de probar de juntar esfuerzos en una sola aplicación, no solo un desarrollo, pero que pueda ser de mejor calidad, más seguro. Bueno, ¿por qué necesitamos este pedazo de código? Es porque los navegadores hasta la fecha no permiten acceder a los tokens de... de tokens criptográficos. Hay desde poco tiempo el estándar web cripto que permite desde el navegador llamarlo a una lista de opciones, lista API, web cripto, pero todo en software. Se quiere que el navegador maneja una masa de certificados, los general, los parámetros que uno quiere, puede hacer firma digital, todo lo hace, la verificación, etc., pero solo con software. Y falta este pedazo de código que es del navegador poder acceder hacia... hasta el token, ¿no? Y ahí no lo han implementado los navegadores, no volvimos a ser facturísimo porque no es un mercado interesante para los navegadores. De lo que entendí, más que todo, porque en Estados Unidos no hay una normativa así muy favorable a la firma digital en el sentido que no tiene valor legal. Entonces, todos usan... y tampoco manejan este tipo de tokens. Entonces, con software está muy bien para hacer comercio económico, pues son también quizás más pragmáticos en eso para aceptar más riesgo. Acá hemos definido en particular la TTE que sí o sí es con token para mayor actividad de seguridad nos lleva a tener problemas un poco más de problemas a nivel técnico para incrementar. Entonces, ya que no está en el navegador que desarrollaría todos los problemas, tenemos que desarrollar software que permita desde el navegador, es decir, desde una API en JavaScript poder acceder a las funciones de firmado. Entonces, eso es el objetivo del proyecto que tenemos aquí que les vamos a presentar y que todos van a tener que utilizar de alguna forma si quieren desde el navegador poder acceder al token. Lo hemos dividido en tres modulos que les van a exponer los compañeros. nos hemos enfocado a las librerías por detrás. Nada de aplicaciones o de escritorio o aplicaciones web. Hay un pequeño cliente que no va a usar pero es más de demostración. En todo caso, es más, porque hay por detrás que es importante que hay que estar muy seguro y muy bien pensado. eso les van a explicar. Para volver un poco sobre el trabajo ahora del grupo, lo que hemos hecho es pensar cuáles son las necesidades que tenemos. Hacemos puesto en una pizarra uno tras otra todas las funciones en base a eso los compañeros pueden desarrollar pero no van a desarrollar primero han tratado todas las documentaciones y todos los que han creído los seguidores pero no hasta que piden la documentación siguen redactando el sistema intermedio teniendo todas las especificaciones de las funciones que vimos muy bien documentadas y eso están disponibles públicas que van a poder desinteresizar y en base a eso han desarrollado las tres librerías o tres módulos habíamos bien le habíamos permitido a que en ANRI podamos mostrar los resultados pero más bien hemos podido adelantarlos y hoy iniciamos otra vez porque también es importante que tengamos una sola implementación no es tanto por por gusto de tiene la ventaja de no aplicar esfuerzos pero también para el mejor servicio a los ciudadanos porque el ciudadano no va a querer instalar el software de la lona el software de la gente el software del ministerio de no sé qué requiere esta solución que ven la instalación de la computadora del ciudadano entonces mejor que ya una sola y la primera instalación de cualquier entidad servirá para todas las otras después por cualquier aplicación web se conecta y está disponible si no está disponible lo necesita la oportunidad entonces es muy importante que junte unos esfuerzos como un estado para que frente a la ciudadanía tengamos mucho más simplicidad para el usuario el usuario tendrá su instalación y también tendrá su actualización automática que tenemos que definir bien cómo vamos a hacer pero tiene que ser lo más fácil posible porque ya es complicado el tema de definición digital para quien no es informático es bien muy mejor lo que tenemos que hacer lo más simple el desarrollo obviamente en la línea de la política del estado desde software libre bajo la licencia LPG que es el equivalente de la GPL3 la hemos traducido en la calidad de la ATSI estamos en el trámite de hacerlo registrar en el SENATI para que no haya problema que cumplamos con todos los requisitos y estar en el repositorio estatal pero al contrario de los sistemas que tenemos actualmente en el repositorio este si va a ser totalmente vivo es un software en desarrollo y va a seguir siendo desarrollado de manera continua con soporte continuo cualquier bug de seguridad de funcionalidad vamos a incorporar a resolver entonces para eso queremos crear una comunidad que es básicamente porque nos estamos hay mucho para hacer todavía aparte de lo que les van a exponer con la YouTube una lista de funcionalidades que faltan todavía no son muchas tres cuatro actualmente lo que hemos encontrado son un poco difíciles de resolver entonces van a exponer bien lo que falta falta más que todo la parte de los instaladores para las diferentes plataformas ya creo que la de Windows la tiene terminada pero falta para Linux para Mac también falta la parte de la actualización automática que tenemos que tener muy clara lo otro cada token cada marca de token cada modelo tiene pueden ver algunas diferencias entonces la librería se debe ser agnóstica depende de un token o del otro entonces quizás una parte de como la conexión al controlador algunas funciones específicas tendremos que desarrollar es decir soportar oficialmente una lista de modelos de tokens en la librería con el que tenemos dos tres tenemos tres soportados actualmente el de la aduana más dos otros aparte de eso desarrollar alrededor de estas librerías las aplicaciones pueden ser genéricas tanto aplicaciones de escritorio para los que tienen su aplicación en la máquina y de repente conectarse a la librería y al token o también aplicaciones web entonces pondremos unos modelos para que sea más fácil también para los desarrolladores incorporar la librería dentro de su flujo eventualmente también como es un sistema cliente-servidor como lo van a ver la parte del cliente que se va a conectar al servidor que permite acceder al token ahí podríamos tener también traducciones a otros lenguajes actualmente está Java Java javascript pero el que quiere cualquier cosa en tachet de conectarse al servidor de Java podemos si hay una necesidad será interesante tener o en otros lenguajes con la misma en tema de la comunidad como tal tenemos que mejorar el flujo de aceptación de contribuciones verificación automática del código que todos los testes están corriendo el tema de la forja como tal de software actualmente estamos en un kitlab como el kitlab de autoalajado aquí en la CIL en la GTIC esto se va a convertir en poco tiempo en el lugar donde el código va a vivir para el repositorio estatal pero el proceso estatal actualmente cumple con el rol de distribuir código pero no es un lugar donde se realiza el desarrollo estamos con la GTIC trabajando en un proyecto que ya está o sea un mes antes de salir donde ya básicamente mucho más fácil colaborar etc lo presentaremos en su momento pero eso estamos trabajando para que sea mucho más fácil que cualquiera de ustedes o cualquier ciudadano pueda descargarse el código analizarlo pero también hacer una propuesta de mejora del código y tener todo el flujo de poder analizar el código tener comentarios sobre la constitución rechazar aceptar incluir en tal programa etc eso tenemos que pensar bien cómo vamos a hacer pero también tener la herramienta que se está por utilizar otro tema que estamos previendo como así vamos a contratar una auditoria del código para tener un punto de vista externo sobre la calidad del código y su seguridad pero también cualquier otra entidad que lo quiera hacer de manera interna con su personal o con contratar un auditor externo depende de ello se van a sumar un poco los puntos de vista encontrar todos los bugs o las fallas o las mejoras posibles es muy importante que todas las entidades que van a usar este software se sientan comprometidas por la calidad del mismo entonces cualquier aporte cualquier detalle que hayan encontrado siempre reportar en el tracker de bugs y usaremos la solución para terminar entonces los objetivos ahora cuáles son uno que los que están muy interesados en incorporar eso puedan ya descargarse las librerías hacer pruebas ver si pueden replicar instalar compilar hacer funcionar con su sistema ver si hay algunos problemas etc lo segundo sería armar esta comunidad que empecemos a tener ya hasta ahora no tendríamos podríamos ser difícil pero ya tenemos una base de libros para la cual pudimos trabajar colaborar a través de las servicios de estos tres proyectos a través de la lista de correo también los que no estén inscritos nos buscan vamos a inscribirlos directamente y a través de las net request y currículas para proponer contribuciones entonces a través quisiéramos ver el aporte de los más interesados y ver si empieza a funcionar esa comunidad vamos a orientar cualquier proyecto de software cualquier contribución de una persona que nombre el mail de esa persona se reconoce obviamente la contribución de cada uno ya no es proyecto de la sino de hoy es proyecto de todos los que contribuyen como cualquier proyecto de software y también actualmente lo hemos llamado firmador estatal pero es lo mismo que podemos hacer como siempre en proyectos informáticos como se dice no traer el nombre entonces si tienen un nombre de nombre podemos hablar de la lista pues sería bueno de ganas de contribuir no darían ganas de no asociar su nombre de eso entonces eso sería lo que queremos presentar hoy y las pistas de trabajo para lo que viene esta mañana entonces pasamos ahorita una pequeña descripción del proyecto tal como está su estructura y también una demostración que no nos creemos sobre el palabra pero si está funcionando y después haremos una pequeña pausa un café y después haremos un foro para escuchar todas las propuestas para las propuestas primero haremos esta presentación bien Gracias.